hola buenas a todos aquí estamos otra vez con el club del polémor y aquí están los dos chavales nuevos vamos a ver si conseguimos algo es que están llegando a la ciudad galletitas de azúcar, brownie vamos a hacer unos brownies rica, brownie rica, brownie a comer que bueno, brownie los otros han ido del grupo osea, se han ido a su casa me refiero yo, porque se duchan tantas veces que te va a cargar la ducha y 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 ya cuando tenga pasta a renovarlo debajo poco a poco no tengo nada más en el inventario no hay nada más y y y y y y el correo de hoy 572 de factura así no puedo tener una mazmorra en condiciones con esos facturones vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y vamos a ir para abajo a ver el sillón no sirve ahora vamos a quitar el sillón digamos así faltaría algo vamos a quitar esto también faltaría algo entonces no, no se quita nada una cita vamos a quitarlo ¿Un cementerio o qué es esto? Ah, una ruina, ¿no? Ah, una ruina, ¿no? Es que ahora no estamos en el lado de esto, ¿eh? Uh, la vez ha dado... ¡Qué bonito! A ver, ¿qué más puedo saber? A ver, ¿qué más puedo saber? A ver, ¿qué más puedo saber? ¿Qué más puedo saber? ¿Qué más puedo saber? ¡Viva! ¿Qué le podemos decir? Bueno, vamos a charlar, de cocina, vamos a hacer, contar chistes, vamos a contar chistes, ¿qué es el trabajo? ¿Qué le podemos decir? A ver, preguntar por profesión. ¿Qué le podemos decir? 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 no hay que hacer las sombras no sabes no te voy a ver Bueno, por lo menos se lo pasaba. ¿Qué malo puedo decir? Bueno, por lo menos ha ido mejor de lo que esperaba. Bueno, por lo menos se lo pasaba. Pero ha ido al trabajo en serio, si no ha subido el dinero nada. Vale, vamos a ir al baño. Y se ha mangado una cosa en el trabajo. Pero yo no veo nada. A no ser que lo tenga aquí. ¿Por qué coge platos sucios? Mira que hay cosas para mangar. Coge platos sucios. Señor Bruni. Oh, qué rico. Vamos a ir para abajo. ¿Dónde están? ¿No están? ¿Cómo? No pueden salir sin mi permiso. Ya estamos con las estafas. Bueno, pero da igual. Ya cuando vuelva lo veremos en condiciones. Esperamos que se han escapado sin permiso. ¿Por qué deberían estar ahí? ¿Por qué deberían estar ahí? ¿Por qué está todo cerrado? Vamos a ver. Otra vez. Dejarme en paz. Oye, ¿por qué te cuelas la casa? ¿Por qué te cuelas la casa? ¿Quién te ha dado llave? ¿Quién te ha dado llave de mi casa? Oye, ¿qué piensas ya? Oye, ¿qué piensas ya? Debe ser novia. ¿Debien ser el? vamos a ver me han quitado mis juguetes tenía unos cuantos juguetes arriba abajo y me han quitado bueno pero yo lo pondré en condiciones y ya está tu hermana podríamos meter en el grupo este pero creo que no hay sitio le falta un poquito para él la meteremos seguramente esto merece la pena este yo está pesado este bueno para hay que abrir la puerta porque antes no estaba desbloqueado y se han ido hay unos fallos muy grandes en los sim la verdad ensalada para 4 vancorta la luz vamos a ver bueno ¿está bien el de estos o no? no, pues no está pegado de compañero de piso mi esquina vale, pues señorita bienvenida a su nueva mansión dime lo que tienes para robarte a ver que más necesito pillería pillería a sustancia la verdad que estaría muy bien para la renta pero como en mi esquina también va a estar aquí pero es que no cabe pues mira, no hay mala chica la verdad lo siento pero te va a quedar encerrado si, si, si sí, si vamos a dejarla aquí y vamos a ir vaya fastidia me ha dado que no que los otros se hayan ido por eso ha ido tan rápido el tiempo porque no había nadie abajo yo estaba a tope de enfadar en serio catrina caliente que se ha vestido así telonera siempre te presentan la casa sin avisar vale que tu novia pero ello venga sube por fin te quedan dos horas para subir si ya sube ya va a subir con suerte podré pagar mi facturita líder de banda a ver líder de banda bueno pues lo vamos a dejar aquí y nos veremos el próximo día con más que está bastante interesante sin que gracias por venir y nos vemos el próximo día así que hasta pronto y nos vemos